hey hola que tal amigos de youtube aquí es camarada min toon toon señores traen los killer ins y ahora vamos a jugar xbox live señores con la personita que más o menos sé jugar con archid o archid o creo que se llama vamos a jugar con ella un ratito esperamos y encontremos rivales a mi nivel porque no se vale que sean del nivel más alto porque si no va a valer camote vamos nene vamos nene encuentra tengo minar abierta ahora sí señores no debe haber ningún problema vamos busca busca y dígame o también les quiero traer el que es sin clax y pero pues no puedo no pasa del primer nivel raza no mamen que mamadas la neta no puedo hacer este combos ni nada dale camote vamos nene vamos nene vamos nene encuentra uno por lo menos vamos yo sé que ese puntito dice que vas a encontrar algo y yo lo sé y yo lo sé vamos con ustedes también este vídeo si no yo andar por la reunión de youtube espero poderles espero poder traerles algunos vídeos de esa reunión ojalá y se pueda para que la verdad es mi primera mi primera reunión estoy muy emocionado no sé si va a estar muy chingona va a estar más o menos pero la neta me la estoy me la quiero pasar bien vamos encuentra cabrón nadie quiere jugar en exhibición que vamos 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 nadie quiere jugar con tum tum soy un forever alone hijo de su pinche madre hoy vengas a tu madre pues no voy igualada a ver si aquí sí encuentro un traído de agua permíteme qué rico falta que aquí tampoco vamos si no si no este va a ser un vídeo feo de que no de que no hemos subido nada de que no hemos encontrado nada digo y me voy a encontrar como un forever alone vamos tenemos vamos 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 va a ver más despacito eso quiere decir que ya encontró vamos 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 que pedo estoy conectado en internet no mames sí tienes unos amigos conectados guin hueso mate uno mame elquinerio esta desconectada hijo de sopa letra que no nadie quiere jugar conmigo entonces vamos a juego local entrenamiento no supervivencia hasta que Me sarguen los ojos, principiante, veterano Vámonos Qué culeros, nadie quiso jugar conmigo Está bien Está bien, vamos Orchid, tú puedes Vamos a matar a este pinche lobito De mierda Porque tenemos la bandera américa Cállate Vamos, vamos Sí se puede, no quisieron jugar conmigo Soy un forever alone, hijos de su pinche Madre, culeros Apúrale, que le irán sin Ay, mira nomás Target, dame lo que quieras Uy, él sacó los dildos Viene el pinche lobito puñetero Vamos, vamos Aguas, aguas, hypercombo Uh, cuidado, cuidado Saqué un brutal combo Cuidado pinche Ay, me va bajando más el pinche lobo Que yo a él Qué pedo A huevo, güey No lo bloquees Qué Y ya le tocó al lobo Pinche combo breaker o algo Qué gordo me cae Que bloquees, señores Se mueve en pedo, eh Hija de puta, güey Uy, 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 uy Me agarró, güey Cúbrete Cúbrete No mames Me va a matar el primero Un monster combo No huevo No mames ¿Qué es eso? No, 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 no No puede ser Voy a perder a la primera, güey No se vale, güey Ya muérete, cabro Ya era hora, hijueputa No mames, güey Qué tan difícil está ese güey Cúbrete, pinche vieja No mames Ya que me chingó, güey A huevo, a huevo Aquí ya valí ese pito Vamos Uy, no mames Ya valí pito Ya valí pito Ya valí pito No, no cobras Hija de Combo breaker A huevo Ya valí camote, güey Ahí viene un pinche ultra De la máquina No, no fue ultra Oh, sí, sí fue No mames Después de Forever Alone La máquina me gana, güey Anson Cállate, pendejo Reintentar a huevo Que sí Pero ¿Cuál es el primero? Campeón Principiante Veterano Pues que, güey Está perro ese güey No mames Supuestamente Yo se jugaba con la vieja Imagínate Orchid vs Orchid, güey Vamos, vamos, vamos Ay Trae un color así como Color gargajo Y se trae un verde tortuga Mamacita No lo puedo creer Pero que piernotas Tú te ves fea Esto debe ser rápido ¿Verdad? ¿Verdad? A ver Espérate, espérate, espérate Creo que esta cuando me agarra Y hace Y empieza a hacer combos, güey Es porque La máquina está Mira, mira, mira Cuidado, cuidado Ya me agarró Ya me agarró Aquí ya se trabó Suelta, mija De tu puta madre A ver Cuidado, cuidado Agárrala, agárrala, agárrala Agárrala A huevo Ay, güey Me agarró en el aire ¿Neta? Ah, pinche tigre Ay, sí, güey Cabrona Cúbrete todo Se está dejando, eh Pero porque ella me hace más daño Que yo a ella Es lo que no entiendo Ah, pinche cubri Pinche cubridita de mierda, güey Ah Fue un hypercombo No mames, güey Pinche cubridita de mierda Ya Que mamadas, güey Espérate Y Combo breaker O no Me tocó a mí Árale, culera A huevo Lo agarré, güey Cuidado, cuidado Uy Suéltame Suéltame, güey No mames, güey Me dejó más Ah No mames Qué pedo Supuestamente A huevo Huevo Me la pelaste, cabrona Ah, su madre Ya me he estado yo emputando, señores No mames Agarra tu dildo rojo, mi amor Agárralo Que no se te caiga A huevo Va a Yago, güey Yago 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 Vete, vete Ay, Dios mío Por lo menos No vamos a tratar de llegar Al número 4, señores La última vez que lo jugué Llegamos al número 3 Estoy seguro Vamos, computadora No te apagáis Tía No te apagáis Target es paré Vamos, vamos Esto debe ser rápido Esto debe ser rápido Apúrate, pincho muerto de hambre No debes poner una camisa Vamos, vamos A la madre Espérate, Diego Espérate, espérate Espérate No te aloques, cabrón Ah Vamos, vamos Aquí nos alocamos Aquí nos alocamos Uuuu No Ya me agarró Chingada madre Hey, río Que Monster Combo Cuidado Ay, no le brinques a Yago No No, hija de tu puta madre Güey En serio Es lo que me cae gordo De esta pinche vie... Bueno, el pendejo soy yo, güey Dale, erga El pendejo soy yo, güey Erga Aquí donde me agarra este güey Ya va al ikamote, eh Huevo 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 Insane Combo Pégale de dildazos, mi amor Pégale Que contigo no juegue Que contigo no juegue Ay, 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 ay No Hijo de puta Me pegó un Oriuque Ah, huevo Aquí viene, aquí viene, aquí viene Aquí viene nuestro combo otra vez No No No, no, no Puff, ampaf, que verga es eso, güey Vamos, yo quería que me saliera el pinche ULTRA ULTRA UNDERTAG UNDERTAG Güey, güey, va poco a poco, señores, eh Poco a poco vamos en el número 2 Hijo de su chingada madre Viene Glacius Vamos, ¿será que lleguemos al 4? ¿Será que Mintuntun llegue a lograr el número 4? Quiero aprender a hacer Ultras, así como el Duxa, güey No mames Pues por lo menos yo ya saqué un Ultra Pero lo malo es que no sé cómo lo saqué Ya, ya, no te quiero ver Uy, chiquitita La verga, el señor Pito De hielo Ay, güey Ay, luego, luego, luego Cuidado, cuidado A huevo, a huevo, a huevo, a huevo Aquí le pegamos Pégale, pégale, pégale Ahorita donde me agarre, agarra este combo es así Cuidado, cuidado, cuidado Uy, 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 estoy pegando pura patada Y ya no Agárralo, agárralo Con patadas Calabro Ay Huevo, muere, perro No me ha pegado ni un golpe, eh No me ha pegado más que un golpe, creo A huevo, aquí va Uy, casi la agarro, güey Era con este, güey No, no, no No me pegues No me pegues Combo Breaker ¿Qué pedo? Ah No Sí me dio, sí me dio Hijo de puta Ah No mames No mames No vais a matar, güey Cuidado No, 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 no No mames No, no, no Huevo Por lo menos, güey Chingada madre Cochicón de contraga ultra attack Huevo, dildos electrónicos Uy, los dildos a full power, señora Llegamos al número 4 ¿Será que lo rebasemos? Este güey fue el que me partió la madre, güey En la primera ronda, ¿se acuerdan? No mames Vamos, nene Vamos Pero será indefinido ¿O será que llego a algún Algún jefe? Vamos, vamos Esto debe ser rápido Pinche lobo Todo Puto Órale, puto Huevo Está el primer golpe Uh, casi Casi Ah Ya me mató Hijo de puta A mí se me hace que este lobito Me va a chingar Vamos, lobito Ya no me pegues Ya no me pegues Yo te tengo que pegar nada más Yo nada más Vamos, vamos Huevo Pégale, pégale Qué pedo ¿Por qué no da la vuelta? ¡No! Huevo Muere ¡No! Gaste mi poder Pero chingue su madre Todo sea por la muerte El pinche lobo A ver Ahí está Huevo Le agarré Vamos, vamos Lobito Vamos, lobito No me dejes en mal con mi gente Que estamos aquí empezando Vamos Écheme porras Chiquitibum A la bim Bombao A la bío A la bau A la bim Bombao La de los dildos Ganará Chiquitibum A la bim Bombao A la bío A la bau A la bim Bombao Huevo Ya ganó Lo Ultra de 7 A huevo Me vale pito Saqué un ultra Ultra A huevo Saqué un pinche ultra Señores De 5 Ya no fue de 3 Ahora fue de 5 Hasta donde llegaremos Hasta donde llegaremos Con Orchid No estoy diciendo Que sea un master De esto Pero por lo menos Voy a tratar De subir lo que pueda ¿Quién ganará? Dildos Versus Tijeras Placer Versus Masoquismo ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Esto debe ser Quick A la madre La mujer Te la araña Ya no es la mujer Ah, si es la mujer araña Vamos a pegar unos golpecitos Típico Que me vuelvo a equivocar No mames Verga No te aloques Mi amor No te aloques Uh, casi la agarro Casi la agarro No me pegues No, combo breaker A la verga O algo Vamos Incendia Huevo Aquí la vuelvo a trabar Aquí la vuelvo a trabar Ya no la trabé Uh, cuidado Uy, 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 uy Ay, ¿en serio, güey? Muérete, cabrona Muérete String Vamos, vamos Uy Ay, vale pito, güey No mames Vamos, vamos Mames, espérate No te aloques, mi amor No te aloques Pinche combo breaker Aquí ya no me salen ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Mames, güey A huevo, güey Vamos, sigue Pero no Esperale, espera, espera Uy, 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 uy No, 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 no Déjame, déjame, déjame No seas malita No seas malita Déjame llegar al otro Al otro contrincante No mames Dime que así te la vas a llevar, güey No seas mamón, güey No, no Chingas a tu madre Tu puta madre Perra Perra Bueno, señores Esta mujer me ha robado Mi título No puede llegar más del 6 Creo llegar al 5 Al 4 Ya no quiero saber Bueno, señores Espero que haya sido desagrado Fue diversión total Ya vamos para aprender un poquito más Sacamos un ultra De 5 o de 7 Ya no recuerdo Pero lo sacamos Este Nadie quiere jugar conmigo en línea Ni piche Ni clasificada Ni no clasificada Pero no hay problema MintunTun se divirtió jugando Espero que haya sido desagrado Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Chao, chao Chao, chao